Conmigo, estaciones viejas, yo te invito a caminar conmigo. Estamos muertos sin ilación y hacer historia con mis actos llenos y repetir la misma escena luego para poder decir mañana no fui malo ni fui bueno. Estoy en deuda con lo nuevo, con la verdad, con la aventura y el placer. Siento una rabia que me enferma cuando me dicen lo que debo hacer. Con el oportunismo tengo un duelo, con las cabezas como el hierro viejo, y sin embargo estoy amando y abro un trillo sobre el fango. Y si es la hora de escajar mi larga rama de palabras, y echarlas todas a volar sobre las almas de las almas. Y que estallen y que muerdan, y que sus semillas prendan, y que todo sea mejor. Yo voy a amarte como un cuento, y como un disco volador. Solo podrás cantar conmigo, pues no sé hacer algo mejor. Pero recuerda que yo odio y quiero, que tengo un prisma de colores nuevos, y que me iré a soñar al trueno de un país desconocido. Yo te invito a caminar conmigo, yo te invito a caminar conmigo. Yo te invito a caminar conmigo, aunque siempre sea un perecedido, yo te invito a caminar conmigo. Yo te invito a caminar conmigo. Yo te invito a caminar conmigo, yo te invito a caminar conmigo, yo te invito a caminar conmigo.